El alcalde Javier Darío López del municipio de Matías, alcalde cuénteme qué balance hace del trabajo adelantado con la gobernación en torno a los acuerdos y le pregunto pues inicialmente por un balance de lo que fueron los firmados en 2002. Bueno, los firmados el año inmediatamente anterior, nosotros hemos avanzado en varios de los temas, no en todos, pues estamos esperando ya los procesos de licitación que la gobernación ha venido haciendo, sabemos que un proceso de estos es extenso, entonces todavía no se han podido finiquitar algunos de infraestructura. En los de esta jornada de acuerdos para nosotros es un balance positivo, es un balance que genera tranquilidad con relación a lo planteado, aunque sabemos de las dificultades económicas por las cuales pasamos algunos municipios, pasa el mismo departamento, esperamos entonces poder tener al final de la tarde ya el recorrido de los 17 están y que el balance sea aún mucho mejor de lo que hasta el momento se ha podido desarrollar. ¿Con qué prioridades llegó Don Matías a esta firma de acuerdos 2003 y alcalde? Podemos sintetizar en cuatro prioridades, los primeros son los proyectos de todo el tema de empresarismo y emprendimiento, para nosotros es una prioridad fundamental, necesitamos consolidar la empresa en el municipio de Don Matías y generar nuevas alternativas. La segunda, el tema de infraestructura, para nosotros es prioritario la infraestructura local, el tema del parque principal, el tema de la apertura de nuevas vías, el tema de pavimentación urbana, esos temas son fundamentales. El tercero, el tema agropecuario, para nosotros también es una prioridad el tema agropecuario, pues somos un municipio agrícola, somos un municipio porcícola, ganadero, por ende necesitamos ese acompañamiento de la Secretaría de Agricultura del departamento. Y el último, fundamental para nosotros, el tema social. Nosotros estábamos esperando de la Gobernación de Antioquia el acompañamiento en temas tan delicados como el consumo de sustancias psicoactivas, como el tema de acompañamiento a los proyectos de jóvenes, a los proyectos de desarrollo juvenil, que son una prioridad para este periodo administrativo 2012-2015. ¿Qué opinión tiene la figura de los acuerdos? La opinión es una opinión muy positiva, es una opinión muy importante para nosotros, es el llegar a pactar con el gobernante, en este caso con el secretario de la Gobernación de Antioquia, el secretario de X secretaría, un pacto para poder desarrollar un proyecto donde la Gobernación coloca y nosotros colocamos recursos. Finalmente, alcalde, ¿qué está haciendo Don Matías para ser el más educado? Dos aspectos muy importantes. El primero es llegar al 100% de niños, niñas y jóvenes con educación escolar. Y el segundo, impulsar la educación superior. Si nosotros combinamos ese híbrido, podemos hacer de Don Matías el más educado.